¿Qué es el cabello afro? Hay una amiga que habla como del autorrechazo y no es que rechace a las personas que se alicen el pelo, tampoco, me parece chévere, yo creo que vivimos en un país libre que nos permite andar como queramos y por lo menos expresarnos como queramos en lo de la apariencia física y a mí me gusta verme así, me gusta verme natural, me gusta este es mi cabello, ese es el cabello que tengo y no tengo miedo de mostrárselo a la gente porque no tengo miedo de ser lo que soy no tengo miedo de ser lo que soy no tengo miedo de ser lo que soy